¿En serio? ¿Con qué arma salí? Nadie wey, yo me mate solito wey Porque se me trabo wey ¿Qué pedo? Nadie wey, otra vez me mate yo solito, venía bajando contigo, pero mi paracaida no agarra Ah ya ya ya, ya estoy, ya estoy Ya estoy, mira ya viste No sé qué pedo wey, ¿qué pasó? Mira ya van wey Tanque wey Ahí viene el tanque wey, abajo de cuáles, escaleras Ya lo vi, sí wey Sí wey, ya vi wey Es que sabes que también salí con la equivocada El estaba disparándonos wey, de allá arriba Va, va, va Por ahí viene un tanque wey, por ahí va un tanque eh Mira ahí va el tanque Ya lo vi wey, pero ya se escondió Ahí va el otro wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué pedo Ah, qué pedo wey Ah, qué pedo, wey Qué pedo wey ¿Dónde vas? Menos uno y se muere Y se bajó Mátalo por J ¿Dónde? 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 Yo le salió atrás de ti Le dio el otro Y puso su escudo ¿Cuánto le falta? ¿Otra vez? Ah, güey Se me trabó, güey Se me está trabando Otra vez, güey Haz, güey, de la N También son bien jototes, güey Ya vi Ah, güey Ya se me está trabando otra vez No sé Sí, güey Pero quién sabe Ahorita voy a ver Mira, güey Ah, no, ya No, nada, ya, ya agarró Vamos Acabamos de hacernos con el objetivo, Charlie Hay un helicóptero hostil al oeste de... Aquí está Acabamos de hacernos con el objetivo, no, ya es Ahorita voy a ver La Buena Cómo Ahorita voy a ver Cómo